La herida Hay una mano invisible clavando su metal en mi pecho La herida se va abriendo, produce un ardor como la nostalgia aquella Cuando los tuyos te rectaron hacia la frontera Para que tu corazón no dialogara con el mío Para que mi alma muriera congelada de frío Tu sangre levantó mil barreras para que mis ojos jamás te vieran Para que mis suspiros no cayeran en la canastilla de tus pasiones Para que mi voz no cruzara la frontera de tus oídos Para que mi tacto nunca poseyera el amor de tu piel Para que mis pasiones no se escondieran en tus poros Yo cobarde pueril Nunca quise saltar las barreras para entregar todo mi amor Al rosado idilio de tus labios Y dejar que me hiriera el destino Preferí que el dolor fuera mi sino Septiembre 30 de 1984 5 y 10 de la tarde Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil